El paro de PECODE es por el fracaso del sistema de salud. Seguramente será una excusa del gobierno para eliminar la evaluación de la ley estatutaria de educación. No lo podemos permitir. Pronunciamiento de Paloma Valencia sobre PECODE. Bogotá, 11 de junio de 2024. A través de los medios de comunicación y sus redes sociales, la líder de la oposición resaltó que oponerse a la evaluación de los docentes es un grave error, ya que equivale a oponerse al derecho a una educación de calidad para los niños, adolescentes y jóvenes universitarios del país. A esto añadió su rechazo al paro programado por PECODE, que deja más de 8 millones de estudiantes de colegios públicos sin clases. La ley estatutaria de educación buscaba que el estado solo pudiera invertir en la educación pública, eliminando el sistema mixto. Esto obligaría a todos, especialmente a los más pobres, a depender públicamente de la educación pública. Es importante avanzar en la evaluación docente. Los buenos docentes no tienen por qué temerle a la evaluación. Aquellos que no están cumpliendo bien con su deber, tienen que saber que Colombia estará pendiente que los niños tengan los mejores docentes", sostuvo Valencia. La senadora destacó que PECODE donó 500 millones a la campaña de Gustavo Petro, una suma no reportada en los gastos electorales. Este hecho resalta la politización del sindicato, el cual se ha opuesto al proyecto de bono escolar, proyecto que permitiría a padres de bajos recursos a elegir entre educación pública o privada según la calidad educativa. Hoy vemos como, por un capricho que la ley estatutaria de educación no les gustó, dejan a millones de niños y jóvenes sin clases al declararse en paro. Este paro es casi que una especie de extorsión. Si no se modifica la estatutaria, los niños del sistema público no tendrán clases. Su interés debería ser casi que exclusivo de rectamarle al gobierno de tenerlos con un mal sistema de salud por el capricho del presidente que ayudaron a elegir, pero que esto no implique detener las plazas", puntualizó Valencia. La congresista hizo un fuerte llamado para que se respete el derecho de los niños y jóvenes a la educación, ya que estos paros afectan a la población más vulnerable del país. Reiteró que espera que sea respetado el acuerdo al que se llegó en la Comisión Primera del Senado. La ley tiene que dejar espacios para que las visiones de la izquierda, pero también otras visiones de la educación sean visibles.